Y comenzamos ya con la última ponencia. Luego tenemos mesa redonda y después de la mesa redonda vamos a tener un sorteo. Vamos a sortear 14 cositas y si no estáis aquí vais a perder ese premio, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, para esta última ponencia tenemos a Fernando, que trabaja en Automatic. Automatic es la empresa que se encarga de todo el tema de WooCommerce y nos va a inspirar un poco con qué diseños podemos tener en nuestra tienda online. ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplauso! Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Ya sé que todos estamos con ganas del after party y tomar una caña ahora. Voy a intentar ser ligero y he traído aquí un mix de, podamos decir, un poco de branding, un poco de marketing, un poco de diseño, con algunos consejos que a ver si os pueden servir para vuestro día a día con vuestras tiendas o blogs o marcas o lo que tengáis. Un poco aplica para todos. Primero me presento. Soy Fernando Pérez. Soy director creativo de branding, especializado en branding. En el pasado estuve trabajando en consultoría de marca. He tenido suerte de trabajar con marcas icónicas de España en rebranding de Movistar, de Repsol, de Liquor 43 y de Asa recientemente, por ejemplo. Y hace unos años decidí dar el paso y pasar a Automatic, donde me encargo de la dirección creativa de WooCommerce, de la marca WooCommerce. Desde entonces estoy intentando colaborar más con la comunidad y es por eso que me hacía especialmente ilusión el estar aquí en esta WordCamp. Además, porque también soy cartagenero, soy nacido aquí, me he criado aquí, vivo actualmente en Madrid, pero la mayor parte de mi vida la he pasado aquí en Cartagena. Y siempre estas cosas me hacen especial ilusión cuando colaboro con la ciudad. Esto es un ejemplo que hice en el 2014, el cartel anunciador de cartagineses y romanos. Y son este tipo de cosas cuando conecto con la ciudad, mi ciudad natal es cuando más me inspira y me motiva. Así que vamos con ello. Primero, para ver un poco cuántos de aquí tenéis un e-commerce especialmente Woo, pero si no, también podéis levantar la mano. ¿Tenéis o tenéis pensado tener? Vamos a ver. Vale, perfecto. Veo algunas manos levantadas. La ponencia va a estar enfocada para daros el máximo de ideas y consejos posibles que podáis aplicar en vuestro día a día. ¿Y cuántos tenéis una página en WordPress? Ahí ya veo más manos levantadas todavía. Esta ponencia también nos va a servir porque todo se puede aplicar también en el caso de una marca, un blog o cualquier tipo de página. Son conceptos aplicables. Y vamos a empezar un poco con el contexto. Este es el contexto que está ahora mismo cuando navegamos por internet. Y es que todo parece lo mismo. Todo es igual. En el mundo digital encontramos mismos layouts, mismas composiciones, mismo uso de fotografías e incluso ilustraciones, mismas tipografías, mismos colores. Todo se parece entre sí. No solo en el concepto, en el mundo digital, también es algo que vemos en el mundo offline, en el mundo real. Por ejemplo, en el diseño de producto de coches, cada vez todo se parece más. Es imposible diferenciar entre un Mercedes o un BMW y cada vez todo va pareciéndose más entre sí. O también en el diseño de producto, que todos tenemos en nuestro bolsillo, los smartphones, de los diseños locos que había al principio, ahora todo es un rectángulo negro aburrido. Al final todo ha pasado a que todo se parece más entre sí. Todo se parece. Y no voy a explicar cómo hemos llegado a este punto, porque eso daría para otra ponencia diferente, pero sí que es un poco el contexto en el que nos movemos. Y en este contexto tenemos que intentar aprovecharlo para usarlo en nuestra ventaja. Si todo se parece igual, ¿qué debemos hacer entonces nosotros? Primero, diferenciarnos, ser diferente al resto, ofrecer algo que los competidores no pueden ofrecer. Pero ese sería solamente el primer punto, porque solamente siendo diferente no es suficiente. Y hablaba muy bien de esto en la charla anterior, Lidia. Al final tienes que persuadir, tienes que hacer que te elijan, tienes que ser deseable. Y eso es lo siguiente, no solo diferenciarte, es conseguir que la gente elija tu producto, lo compre y lo utilice y que repita si es posible. Así que eso es un poco como tenemos que conseguirlo. Pero a la hora, claro, de decidir y de diferenciarse, cuando tienes que hacer una elección entre un producto u otro, muchas veces hemos escuchado este dicho de, nunca juzgues un libro por su portada. Hay que informarse, hay que ver más allá. Es importante ver un poco la perspectiva global a la hora de elegir. Y aquí lanzo una pregunta. ¿Y una web? ¿Tenemos que jugarla por la portada, por la estética? ¿O tenemos que tomar decisiones, informarnos y ver un poco más allá? Y aquí daría también para debate, pero si ponemos un ejemplo, ¿en qué página web compraríais muebles? Si llegáis a estos resultados en Google. ¿La página de front page del 94 o la página que tiene una buena fotografía, un buen layout, unas buenas imágenes y tipografía, etcétera? Pues al final, está claro, al final la mirada se va y la primera impresión hace que ya te decantes por una de ellas. Y este me llega al primer aprendizaje que quería compartir con vosotros. La primera impresión importa. La primera impresión es muy importante de cada usuario. Y es que hay estudios que dicen que un usuario tarda 0,05 segundos en tomar una decisión, en formar una opinión de un sitio web. Solamente con entrar en 0,05 segundos es capaz de ya posicionarte en su mente, ya sea positiva o negativamente. Por lo tanto, el primer vistazo es lo que manda en este momento. Es un tiempo muy rápido, pero que hay que conseguir impactar al usuario. Esto no quiere decir que si ya generas una mala impresión, ya no vayas a hacer la venta, ya no vayas a convertir al usuario. Siempre se puede llevar. Pero claro, no es lo mismo empezar desde una percepción positiva, que ya es más fácil convertir, que una percepción negativa donde tienes que remar un poco contracorriente. Entonces, la primera impresión sí que sería importante. Y ejemplos, voy a enseñar varios ejemplos de webs que me gustan, como WooCommerce. Y el ejemplo que traigo aquí sería Eat My Socks. Es una marca española, está fundada en Barcelona, es una pareja que reside en Barcelona. Y es una marca de calcetines de diseño, podríamos decir. Cuando entras en su web, puedes ver ya el logotipo, el nombre ya llama la atención, el logotipo llama la atención, los colores, el layout de la página, todo muy visual. Ya empiezas a hacer que te generes en tu cabeza una impresión de esta marca. Y cuando ves los productos, más todavía, al final hacen este juego de trampantojo visual y te enseñan calcetines que parecen comida, pero que son calcetines, pero que el packaging también se parece a la comida. Son divertidos, pero al final todo lo que hacen van sumando en la misma dirección de generar impacto, de diferenciarse y de generar esta primera impresión positiva. Pero claro, la primera impresión no solo es la página web. La primera impresión puede llegar por muchas vías diferentes. Puede ser un post de Instagram que te llegue y de repente te parezca súper impactante. Puede ser una newsletter que te llegue al correo. Puede ser un resultado en una búsqueda de Google. Al final todo esto va generando para que cree esta primera impresión. Y lo importante es ser coherentes y conseguir que, si te llegue por donde te llegue, esta primera impresión tenga unos niveles y un impacto similar. ¿Cómo debe ser esta primera impresión? Y aquí traigo cuatro puntos que me parecen que podríamos definir cómo deberíamos hacer esta impresión. Tiene que ser atractiva, tiene que tener un buen diseño, que sea visualmente bonito, que enganche, que sea diferente, que llame la atención. Tiene que ser funcional, tiene que servir para lo que se ha pensado. Si es una página web informativa tiene que comunicar, si es un packaging tiene que ser fácil de usar. Siempre hay que pensar en la funcionalidad. Tiene que ser simple. Al final las cosas simples son las que mejor comunican y las que mejor llegan a llamar la atención de los usuarios. Y, por supuesto, tiene que ser sostenible. Esto aplica más al mundo offline, pero siempre no está de más recordar que todo lo que hagamos tiene que tener un toque de sostenibilidad. Y traigo aquí un par de ejemplos de Apple, que lo hace súper bien todo, claro. Pero me gusta mucho cómo piensa en 360, tanto en lo digital como puede ser una landing page de los AirPods, donde tienen animación, tiene un mensaje muy claro, tiene animaciones, vídeos, etc. Y hace que cuando entras en la web y haces scroll, la experiencia sea totalmente diferenciadora. Pero también lo lleva el producto offline. Cuando compras un iPhone, un iPad, cualquier producto de Apple, cuando abres la caja tienes este efecto que va abriéndose poco a poco, que genera un efecto de anticipación al usuario. Esto no es casualidad. Esto está totalmente pensado por Apple para que cuando abras el producto te generes unos segundos de anticipación de que tú quieres abrir el producto y vaya poco a poco y se te quede en la cabeza grabado ese recuerdo. Así que es un muy buen ejemplo de 360 de cómo llevarlo una buena primera impresión, tanto digital como offline. ¿Y cómo podéis activarlo esto en vuestros negocios? Primero, requiere inversión. Al final, diseño de calidad requiere inversión. Hay que ser profesionales que contratar a profesionales. Porque al final, como hemos visto, la primera impresión tiene bastante importancia. Segundo, ten claro tus necesidades. Es importante saber lo que quieres, comunicárselo al diseñador y tener una conversación entre vosotros y una comunicación clara para que se pueda representar lo que necesitas más la visión de este profesional o diseñador. Y tercero, para mí lo veo bastante importante, es confiar en el talento local. Estáis en la región de Murcia, hay un talento impresionante en cuanto a diseño. Aprovecharlo. No tenéis que ir siempre al diseñador más famoso. Está saliendo gente de la escuela con mucho nivel y con muchas ganas de hacer portfolio. Aquí traigo un resumen de proyectos hechos en Murcia, tanto offline como online. Y todos causan una muy buena primera impresión. Ya sea un producto de cemento, como se ve arriba, o un producto de pimentón ahumado. Al final, siempre hay margen de creatividad y de generar una buena impresión, sea cual sea el punto de contacto. Y luego, si queréis estar un poco informados sobre lo que está pasando en la región de Murcia, os recomiendo Murcia Visual. Es un blog en Wordpress, donde van cubriendo todo lo que está pasando en diseño, tanto de gente profesional como de gente de la escuela de arte o de diseño, etc. Así que siempre, si queréis estar al tanto, es un buen ejemplo para captar talento. Una vez has conseguido esta primera impresión, el segundo paso que quería compartir con vosotros, la segunda recomendación o aprendizaje, sería agrega valor añadido a tus usuarios. Y a esto me refiero, vamos a verlo ahora, pero el ejemplo que traigo en este caso sería harinas entre piedras. Es un caso que me gusta mucho, también es un e-commerce con WooCommerce. Y siempre me llama mucho la atención que puedes ser una marca de harinas y puedes tener una web súper bonita, súper diferente, cuidado desde la fotografía, al packaging, a la tipografía, todo súper bien cuidado. Como vemos, la primera impresión es positiva. Pero lo que hace muy bien, harinas entre piedras, es que tiene una sección de recetas. Recetas que están hechas a partir de sus productos. Van actualizándola constantemente. Y cuando entras en la receta, está muy bien explicada, muy buena fotografía, te explican todos los ingredientes de una forma súper visual. Y además te van enlazando los productos que necesitas, que además están con sus secciones de venta. Y al final van creando este mapa de enlaces que van contribuyendo entre sí. Y me parece una forma muy visual y muy fácil de ir generando contenido para tu marca. Hay muchas marcas que lo hacen. Por ejemplo, en moda, Zara, Mango genera mucho en cuanto a tendencias de moda. IKEA genera mucho en cuanto a decoración. Pero ¿cómo debe ser este contenido? Yo he traído aquí cuatro puntos de cómo podría ser este contenido. Y el primero sería que fuera relevante. Tiene que ser, tiene que tener sentido, estar alineado con tu audiencia. Tiene que valerles de algo. Tiene que estar actualizado. No es una cosa que hagas una vez y ya está. Necesitas ir manteniéndolo en el tiempo y seguir actualizando. Tiene que ser atractivo. Tiene que ser presentado de una forma visual, entendible, que el usuario sepa cómo interpretarlo, como en el caso de la receta que hemos visto anteriormente. Y tiene que ser interactivo. Interactivo no tiene por qué ser vídeo, que si lo es, es una forma de ser interactivo. Pero interactivo puede ser hacer preguntas a sus usuarios, hacer preguntas y respuestas, generar un poco de conversación con ellos. Al final, solicitar un poco de feedback a la otra parte. Si es un vídeo, claro, ahí va a tener mucha interacción. Pero siempre hay formas de generar contenido interactivo sin que sea animado. Y aquí trae un ejemplo de Repsol que me gusta mucho. Y es como Repsol, una empresa petrolera aburrida, puede hacer cosas interesantes en cuanto a contenido. Tienen esta submarca de Box Repsol donde capitalizan todo su sponsorship que hacen a MotoGP. Entonces te muestran mucho las clasificaciones, entrevistas. Pero no solo eso, cuando no hay temporada, te hablan sobre rutas moteras, te hablan sobre el mejor lubricante para tu vehículo, que además te enlazan con su gama de lubricantes. Y al final siguen manteniendo y generando contenido no solo en su web, sino que incluso también tienen una especie de camión que va dando la vuelta, tipo museo, y que es otra forma más de generar contenido para sus usuarios. ¿Cómo podéis activar esto en vuestro negocio? ¿En vuestra marca, en vuestro producto, en vuestro blog? Pues ahora lo tenéis súper fácil con la IA. Seguramente se explique mucho mejor en la ponencia de después, pero con ChatGPT o con cualquier otro es una cosa muy fácil. No digo que copiéis y peguéis. Al final tiene que haber un ejercicio de reescribir, de ponerlo en tu tono de voz. Pero como punto de partida ahorra muchísimo tiempo. Traigo un ejemplo súper rápido. Si tuviéramos una marca de comida ecológica para perros y quiero generar contenido, se le pregunta a ChatGPT, nos da seis ejemplos de tipos de contenido. Ya te da un montón de margen. Luego le dices, ok, pues me gusta la idea de recetas caseras, de snacks. Dame diez recetas. En un segundo tienes diez recetas. Incluso le pides que te haga la receta y te la inscribe en un momento. Y al final la puedes reescribir, poner como tú quieras, pero ya es contenido que tienes para X número de semanas en unos minutos. Así que más fácil que ahora es imposible. Y ahora el tercer aprendizaje que traía es apoyarse en voces influyentes. Ya has conseguido una buena primera impresión. Ya has conseguido agregar un valor añadido a tus usuarios. Ahora vamos a llegar a más usuarios. Y eso es el tercer aprendizaje. Para ello traigo el ejemplo de Tonal. Tonal es una empresa americana que hace este producto para hacer deporte en casa. Eso lo pones en la pared y tienes un montón de opciones. Y lo que hace muy bien Tonal es que cuando entras en su web te encuentras a LeBron James. Ahí dándolo todo con la máquina. Claro, esto llama mucho la atención. Especialmente porque hace unos meses, antes de LeBron James, estaba Serena Williams. Son 16 millones de followers en Instagram, 150 LeBron James en Instagram de seguidores. Y aquí me diréis, claro, muy fácil que me digas, coge a LeBron James, págale lo que cuesta. Yo tengo una marca de camisetas en Torre Pacheco que hago yo con LeBron James. Pero es que a lo mejor no tiene que ser LeBron James. No lo necesitas, no es tu público. A lo mejor es Alba Rey, tenista femenina del circuito español, 5.000 followers. A lo mejor es suficiente y su target, su público, encaja con el tuyo. O a lo mejor es Rem Nemanja Radovic, el segundo máximo anotador de Luca Murcia. También 5.500 seguidores en Instagram. Y te encaja perfectamente y a lo mejor te trae más tráfico que lo que te traería un LeBron James. Pues no tanto, pero te encaja y te entra más en el bolsillo. Al final, aquí lo que recomiendo es un poco tirar de micro-influencer. Me gusta mucho este concepto porque son gente con una audiencia más pequeña, entre 1.000 y 10.000 seguidores, más o menos. Son gente súper comprometida con su contenido. Son gente que está muy devota a lo que hace y siempre está con mucha persistencia generando y generando contenido. Y se centra en un nicho súper particular. Eso ayuda mucho a ir testando diferentes terrenos para expandir tu audiencia. Un ejemplo reciente, no sé si lo habéis visto vosotros, mi Twitter se ha llenado de gente que de repente es influencers de Wittaka. Tengo a todo el mundo, de repente le están dando comida gratis en Wittaka. Me parecía súper curioso y entonces estuve viendo un poco los perfiles de la gente. Hay un montón, pero aquí traigo tres súper diferentes para que hagáis una idea de cómo lo está haciendo Wittaka. Wittaka te trae comida hecha a casa. Está, por ejemplo, Alejandro Gómez. Todos tienen como unos 10.000, 9.000 seguidores. Pero Alejandro Gómez, por ejemplo, tiene un podcast de lucha libre en español. Un deporte bastante minoritario, digamos. Uri tiene un canal de Twitch donde monta teclados mecánicos. Súper específico. Y José, José Saez, es un diseñador 3D que se hace viral a través de crear renders súper bonitos, pero con un toque nostálgico. Pero al final tiene una audiencia súper definidas. Wittaka ha entendido que es interesante ir a por estos tipos de público. Le habrá salido súper barato y están testando diferentes nuevos públicos a los que llegaron. ¿Y cómo podéis activar esto vosotros? Aquí, otra vez, tres puntos. El primero, identificar al segmento que queréis llegar, este nuevo público. Tenerlo claro de un principio. ¿En qué red social? ¿Qué tipo de perfil? Busca las voces influyentes de este perfil. Busca lo que llama la atención a ese público en esa red social en específico. Y, por supuesto, que entre dentro de vuestro bolsillo, de vuestro presupuesto. Y tercero, piensa fuera de la caja. Y esto para mí es muy importante porque esto es lo que te permite poder ahorrar y poder diferenciarte más de lo que estén haciendo el resto de gente. Y para este último punto tengo una historia que un poco lo ejemplifica. ¿Habéis visto este meme? ¿Lo conocíais esta imagen? ¿Alguna vez? ¿No? Es un chico murciano, además, que jugó a la petanca. Se hizo viral porque dio ese titular. Hace diez años fue campeón de España. Dio ese titular de no podré volver a estudiar de la petanca, no se puede vivir. Fue súper viral internet hace trece años. Y la gente todavía lo sigue teniendo un poco en la cultura del meme español. Diez años después, 2021 ya estamos, diez años después de esa imagen, volvió de la nada y puso un tuit de una cuenta nueva. Y dijo, hola, soy José, tengo Twitter, hemos venido a jugar. Claro, la gente en Twitter se volvió loca. Dijo, pero bueno, ¿de dónde ha salido este tío? Que estamos diez años, era un niño y ahora es un hombre. ¿Qué ha pasado aquí? Cus cogió diez mil followers en unas horas en Twitter. La gente se volvió loca. Pero no solo fue esto de Twitter, a los dos días estaba en la resistencia. De repente estuvo con Broncano siendo entrevistado. Y era como, pero bueno, ¿cómo ha pasado esto de la nada, de un tuit, de una broma, a estar con Broncano? Y yo lo conozco personalmente. Yo decía, no me encaja porque no me pega con el perfil de influencer. ¿Qué hace en la resistencia? ¿Qué está pasando aquí? Y a los días todo se descubrió un poquito. Era una campaña publicitaria de una casa de apuestas que he tapado, por supuesto, que la había cogido como su voz influyente y había hecho de él su nuevo abanderado de la casa de apuestas. Me parece un ejemplo súper bueno de creatividad. Al final le saldría súper barato. Tuvo un impacto brutal en cuanto a números de Twitter, en cuanto a llegar a la televisión, etcétera. Lo único es que en cuanto la gente vio que era una casa de apuestas, empezaron a lloverle críticas, empezaron a hablar mal. Y se fue todo. Se acabó la campaña. Pero yo siempre he pensado, si en lugar de ser una casa de apuestas hubiera sido cualquier otra marca, una marca de deportes, hubiera sido una campaña de la hostia, de premios. En este caso falló porque una casa de apuestas no puede ser. Pero en este caso me parecía un buen ejemplo de creatividad, al menos. Entonces, al final, salir fuera de la caja, en lugar de coger un deportista famoso o un tipster, es lo que permite este tipo de repercusión. Así que, los tres aprendizajes, un poco en resumen, la primera impresión es importante, siempre importa. Agrega valor añadido a tus usuarios, dale a ese extra, y luego apóyate en voces influyentes, ya sean microinfluencers o no, para conseguir ganar un poco más de terreno. Yo con esto, tenía aquí una cita súper conceptual, los detalles no son los detalles, los detalles son el diseño, y decía, bueno, ya está, me quedo aquí, cita de diseñador, súper conceptual, y pum, ya está. Pero luego pensé, falta algo, falta algo aquí. Y era, primero, sobre todo, hay que ser realistas. Diseño es una parte importante, pero no lo es todo. Aunque me duela, hay mil cosas más. Puedes llegar al éxito con un diseño feo, puedes hacer las cosas mal y llegar al éxito por mil razones diferentes, puedes hacer las cosas bien, tener un diseño súper bueno, y tener todo súper cubierto, y no conseguir el éxito o convertir. Al final, se trata de ir probando cosas. Y para ejemplificar esto, de ser realistas, traía el último ejemplo de web. Espero que no esté aquí el dueño de espadas y más. Me parece horrorosa, me parece antidiseño en general. Sombras, todo chillando, no hay texto de repente. El producto, no soy el target, pero aún así, yo veo esto y salgo corriendo. El producto está todo gritando, todo está en oferta. Y sin embargo, esta página triunfa. Esta página factura muchísimo, os lo aseguro. Y es como, mira, pues, da igual, te puedes esforzar todo, hacerlo todo bien, y luego llega un espadas y más, y va a facturar más, y está dando pelotazo. Así que no os estéis dándole vueltas todo el rato, y tener más una mentalidad de maratón, más que de sprint. Es importante siempre pensar en el largo plazo, ir dando pasos, probando, iterando, y poco a poco llegar a esta meta final, y no intentéis llegar súper rápido, porque puede ser que falte, que no sea suficiente. Y no pasa nada, es cuestión de seguir probando, y seguir iterando para llegar a esa meta final. Y ya está, hasta aquí estaría. Aplausos.